El extraño caso del monasterio de Untersel. Wurzburgo era una ciudad de Baviera, de raigambre católica, capital de la Baja Franconia. Fue residencia de príncipes obispos. Los extraños fenómenos comenzaron a manifestarse a partir del 4 de agosto de 1746, cuando una de las monjas del citado monasterio se desmayó en el refectorio. Durante varios días no pudo probar bocado, ni levantarse de su celda. La investigación todavía no se puso en marcha. Poco después, otra de las monjas despertó de una pesadilla. Un sudor frío le recorrió todo su cuerpo. Ya no pudo pegar ojo y se puso al borde de la muerte. Sucedió que una tal Sor Dorotea hizo una reverencia a la vicepriora, con tal mala fortuna que se deslocó una tibia. La priora Sor Herminia, no sospechando nada, ordenó algunas oraciones por las enfermas, y la cosa pareció terminar aquí. Pero la historia no había hecho más que empezar. El 15 de septiembre de 1747, Sor Ludovica, en la hora de rezo en la capilla, lanzó un estruendo su libro de oraciones prorumpiendo en enormes carcajadas. A continuación, por su boca salieron enormes obscenidades, gesticulando de forma un tanto impropia su estado. Fue encerrada en su celda por precaución, y se empezó a hablar de que aquello solo podía ser obra del demonio. A partir de entonces, pasado el ataque, Sor Ludovica se mostró como atontada, ida. A los tres meses, otra monja durante el recreo cayó en el jardín, presa de sorprendentes convulsiones, al tiempo que blasfemaba e injuriaba a las compañeras que acudieron a auxiliarla. El veredicto fue claro, pocesa. Poco después le sucedió lo mismo a una novicia y a tres monjas más. El pánico se apoderó de la comunidad hasta el punto de pensar que los demonios habían invadido el monasterio. El jesuita Padre Gahar, su director espiritual, era de la convicción de que la posesión diabólica no tenía por qué suponer maldad en las aquejadas. ¿Comenzaban a cambiar las cosas? Sino que desgraciadamente alguien les había echado algún maleficio, cosa que debía de tenerse en cuenta debido al prestigio que hasta entonces había tenido aquel santo recinto. La vicepriora, sor Mari Renata, era la que más destacaba en el cuidado de las enfermas. Pero quizás cuando aquellas a aquellas se quejaban, las trataba de forma un tanto dura, nada de mucho valor. Se exorcizó la capilla y el Padre Gahar ordenó confesar confesión general. Acababa esta, sor Caecili solicitó una entrevista aparte con el sacerdote. En ella le hizo entrega de un camafeo en el que aparecía pintado un joven guapo de uniforme. En la parte posterior de la joya había la inscripción a Emma Renata, 20 de mayo de 1698. ¿Dónde había encontrado aquello? Le preguntó integrado el capellón. Caecili dijo que un día, viendo la puerta abierta de la celda de la vicepriora, entonces ausente de ella, fue a cerrarla y vio algo que brillaba en el suelo. Era el camafeo. Entonces la investigación se puso en marcha. La hermana cocinera confesó que Sor Mari Renata era quien daba el toque final a las comidas, echándole algún misterioso condimento. Otra enferma dijo que hallándose con fiebre en la cama, sintió que la vicepriora le ponía algo en la frente, con lo que empeoró. La siguiente explicó que comió un pedazo de pan ofrecido por aquella, y desde entonces no se le habían quitado los vértigos y zumbidos. La que le había hecho las reverencias rompiéndose por esta causa a la tibia, dijo que Sor Mari Renata había soplado sobre ella. El 14 de febrero de 1749, la Inquisición llamó a capítulo a Sor Mari Renata. Esta se mantuvo firme, negándolo todo, hasta que una extraña fuerza la obligó a realizar una minuciosa confesión. El joven del retrato era el demonio que había cambiado el nombre de su amada por Emma, o mea Renata, mi Renata, ya que no podía soportar el de María. Esta se había entregado a él, quizás, a los nueve años. Fue condenada a la hoguera con 70 años, era el 21 de junio de 1749. Por deferencia a su edad, primero la decapitaron. Fue la última víctima capital alemana de la intransigencia. Eran ya mediados del siglo XVIII y otros vientos de libertad y de creencia soplaban con fuerza. Las interrogantes no obtuvieron respuesta. ¿Había sido todo un complot contra la vicepriora? ¿Era verdad que había existido una extraña explosión diabólica en el monasterio? ¿Se había condenado a una inocente? ¿Era realmente eso, Renata, una bruja? ¿El joven aquel del camafeo era verdaderamente el demonio? Las cenizas aventadas poco pudieron hablar. La brujería en Italia. Ningún territorio más apropiado para la vuelta a la antigüedad clásica que el italiano. En el campo de la magia, brujería, presagio, astrología, fe en loas conjuradores de demonios y miedos a los fantasmas. El renacimiento italiano entronca directamente con la época romana en la que se desenvolvió la figura de la estreje inofensiva cuando se dedicaban a la adivinación y actuando de forma positiva la mayoría de las veces, utilizando su poder para atraer el amor entre hombres y mujeres o provocando, según creencia popular, enfermedades y muertes, en especial infantiles. Las estrejes más renombradas fueron las de Gaeta y las más numerosas las de Nurcia. La hechicera italiana se entronca más con la celestina, castellana, y difiere de la alemana. Ejerce un oficio, desea ganar dinero y necesita mucha sangre fría y espíritu reflexivo. No posee, por lo general, ensueños histéricos como las brujas del norte, ni cree en los grandes desplazamientos. En realidad actúa como un agente de placer, una corre veidile del erotismo, tal como las cantó el poeta licencioso Aretino. Dentro de ellas fueron las Roma Papal y Nápoles. Fueron conocedoras perfectas de las prácticas amatorias y los conjuros para los ligues. Este tipo de hechicera prolífera más en medios urbanos, como la península ibérica, mientras que la bruja lo hace en escenarios rurales y se parece con mucho a las de la misma condición en escenarios semejantes de otros países. ¿Qué pensaban los intelectuales italianos de la brujería? Filósofos como Pietro Pomponazzi, 1462-1524, pusieron en tela de juicio la magia y los hortilegios, por lo que recibieron críticas, tanto de los católicos como de los protestantes, que les acusaron de ateos y réprobos. El jurisconsulto Gianfrancesco Posinibio refutó en Malleus Maleficaro y negó los vuelos de las brujas recibiendo una reprimenda del inquisidor Bartolomeo de Espina e incluso estuvo a punto de ser procesado. Así, mientras unos se alineaban con los incrédulos como Samuel de Cassini, otro como Vicente Dodo o Paulus Grillandus, defendían el punto de vista inquisitorial. Grillandus escribe que en 1525 un noble del ducado de Espoleto de la Hombría le pidió que llegara al castillo de San Pablo, en cuyas mazmorras tenían tres brujas presas, para que las examinara. Una de ellas confesó que aún no tenía 15 años cuando una vieja bruja la llevó a un aquelarre en donde, ante el demonio, renunció a Dios y a su fe y religión, y poniendo la mano en un extraño libro, juró, según los dictados del diablo, llevar a las reuniones a cuantas prosélitas pudiera. El diablo le prometió la eterna felicidad y el goce sin fin. Relató también haber llevado a cuatro hombres y suscitado grandes males en animales y plantas. Si alguna vez, por pereza, no había asistido a la reunión, después por la noche no podía conciliar el sueño. Cuando viajaba, oía la voz de su diablo familiar. Poco antes se untaba con el ungüento mágico de siempre y volaba hasta el lugar del benevento, en donde anteriormente había un nogal y allí se producía el aquelarre de siempre. El final también fue el mismo, la hoguera, que consumió también sus ungüentos y polvos maléficos. Fue acompañada también por otras colegas. El nombre de Dios proscrito Un campesino romano se dio cuenta de que su mujer, después de desnudarse para ir a dormir, se ausentaba noche tras noche. Cuando regresó, le pegó tal descomunal paliza que no tuvo más remedio que confesar la verdad. Era una asidua a las reuniones de las brujas. El marido pidió ir juntos la próxima vez, cosa que tras cumplir los requisitos de Pringue y demás, alcanzaron velozmente el lugar en el que todavía quedaban vestigios del nogal, a bordo de dos machos cabríos. La mujer previno al marido que mientras se hallara en la reunión, no podía bajo ningún pretexto invocar a Dios, ni tan solo para burlarse. El hombre contempló la ceremonia del sabat. Como se rendía pleitesía al diablo que vestido con ricas opalandas, se presentó rodeado de una corte de brujos y brujas principales. Hubo el consabido baile en el que intervinieron, lo hacían de espalda al interior del círculo, quizás para que luego no se delataran. A continuación vino el banquete. Previamente la mujer presentó al marido al príncipe de los infernos. Sucedió que los platos servidos no podían ser masosos. El hombre solicitó la sal. Esta se demoró un tanto, o probablemente por ser contraria al ritual infernal, no existía. Hasta que cuando pensó que la había conseguido, exclamó, ¡Gracias a Dios que por fin ha llegado la sal! Apenas había concluido la frase, se esfumó todo como por ensalmo, y el pobre campesino se encontró desnudo y con un frío de mil demonios, y ni tan solo alumbrado por la luna. Cuando se hizo de día, unos pastores lo encontraron, y al preguntarle dónde se hallaba, le dijeron que en el condado de Benevento, a cien millas de Roma, pudo regresar a su casa, muerto de hambre y de frío. Poco después denunció a su mujer, no tuvo ninguna compasión por ella, que lo confesó todo, como era de prever, y naturalmente fue pasto de las llamas. Estas historias, como tantas otras de los demás países, no tienen ninguna consistencia verídica, hasta tal punto que, sin fundamento, las repite una y otra vez, cambiando a los protagonistas. Así, por ejemplo, narra el relato acaecido en 1535, es una suposición, en el que una niña de 13 años, llevada por una vieja bruja, al lugar del nogal de Espoleto, y ante la muchedumbre de brujas allí congregadas, preguntó, Dios mío, ¿qué es esto? Tan pronto como terminó la pregunta, todo desapareció, y la niña fue encontrada al amanecer por unos campesinos, a quienes le contó lo sucedido. La vieja fue condenada a la hoguera, faltaría más. La idea del famoso nogal se recoge en otros libros escritos mucho antes de los hechos narrados. Por lo menos, es original, ya que sustituye al consabido manzano. La historia del jorobado al que las brujas le quitaron las jorobas por caerles en gracia, se encuentra también en Italia, y recuerda a otras gallegas, o de otros lugares que ya recogemos. La bruja Pulcinela. Pero había también, como ya hemos visto, con profusión, muchos hombres duros dispuestos a una cruzada contra las brujas, en Italia no era ninguna excepción. Ya en 1518, el obispo de Brescia, Monseñor Zane, pasó a la acción ordenando una gran redada. La primera que cayó fue una mujer madura llamada Bienvenida, que atendía por Pulcinela. Había nacido en Nave, vecina de Brescia. Según la teoría italiana y a semejanza de la mitología clásica, a las brujas había que capturarlas, cogiéndolas rápidamente por los hombros, y al elevarlas perdían el contacto con la tierra donde habitaba el señor de los abismos. Entonces se las metía en una cesta que no tocaba nunca el suelo, y las llevaban a la cárcel. No era la primera vez que capturaban a Pulcinela, pero entonces disimuló y salió bien parada, porque quedaba sin poderes extraordinarios, salvo que fuera ella la primera que echara el ojo al juez, por lo que los policías se ocupaban de que las brujas entraran de espalda ante el tribunal. Nada podía hacer el diablo ante los magistrados de la Inquisición. Pulcinela se salvó la primera vez haciendo abjuración pública del culto satánico, pero como era reincidente, no tuvo escapatoria posible. Fue minuciosamente depilada y lavada a fondo para que no quedaran restos de ungüento que la capacitaran para escaparse. Los jueces observaron con detenimiento su cuerpo buscando las marcas de Satanás impresas según la tradición popular con fuego. Se decía que el estigma diabólico era visible. Naturalmente no había ninguno y había que inventarlo asociándolo a algunas marcas naturales de la piel que se asemejaban a un sapo o un erizo. Además, se decía que si se pinchaban no producían ningún dolor. La marca de las brujas españolas la hacía el diablo con la uña del dedo índice de la mano izquierda imprimiéndola en la pupila del ojo izquierdo. Aterrorizada por las investigaciones Pulsinella temiendo mayores torturas confesó todo He aquí su historia. Había llegado a la edad del pavo y era una simpática y bonita señorita casadera. Una noche con una amiga llamada Flor fue a coger uvas a los campos de un conocido. Durante el camino se encontraron con dos hombres vestidos de monje. Uno le dijo llamarse Martín escogió a Flor y el otro que atendía por Julián de mediana edad y con una extraña barba roja escogió a Pulcinella. Los dos desconocidos las cogieron de la mano y las condujeron hasta un lugar del río Mella en donde tenía lugar una gran fiesta. Ambas quedaron perplejas de lo que vieron. Dirigía el sarah una hermosa señora vestida de negro que portaba en la mano una cruz negra. Cuando mayor ésta sí orgiástico colocaba la cruz en el suelo y efectuaba toda clase de actos indecentes que las dos jóvenes recién llegadas también imitaron. Con las primeras luces del alba Pulcinella volvió a su casa y desde entonces ya fue una bruja hecha y derecha. Empezó a utilizar el ungüento prodigioso que le había dado Julián con el que transformaba un bastón en una cabra o un erizo volador veloz vehículo para llevarla a las reuniones de la clara. Pero ella no era tonta ¿no? Como Julián era muy guapo prefería ir a caballo de sus hombros y así poder prodigarle caricias. Además con el ungüento no había cerradura que se le resistiera. Sin el más mínimo ruido podía raptar niños para tostarlos y comérselos en los banquetes del sabat. Asimismo poseía unos polvos que echados disimuladamente sobre sus enemigos los dejaba sin sangre. A su favor algunos dijeron que había curado enfermedades con versos y fórmulas mágicas. También realizaba subtilegios de amor quemando un clavo sin oxidar y colocando encima dos ramas de olivo bendecidas. Por desgracia Pulsinela acabó en la hoguera a causa de la sentencia dictada por el gran humanista y cazador de brujas Bodín. Como tantas otras veces y en tantos otros países la confesión de Pulsinela fue arrancada por el tormento y la fuerza pero mientras el fenómeno de la brujería estuviera en el ánimo de las clases cultas no era de esperar ninguna compasión para las desgraciadas. Los magos y la bruja convencidos y espontáneamente confesos sólo se explicaban teniendo en cuenta el poder de sugestión alucinaciones autosugestión fenómenos histéricos y las cualidades de medium que a veces en algunas personas se manifiestan de forma espontánea. Por otra parte es necesario recordar una vez más que los famosos ungüentos estaban fabricados con droga y alucinógenos provocadores de la hipnosis y las consiguientes visiones las brujas no se movían como no fueran para darse la vuelta en la cama o para ir al lavabo y sólo en sueños volaban y asistían a sus estrambóticas juntas cuyos relatos se han esperpentizado. A lo sumo algunas conductas entraban de lleno en la patología mental. Ya en el siglo XVI Jerónimo Cardano médico de pavía diagnosticaba a las brujas a un determinado tipo patológico sexualmente degenerado y exaltado que se excitaba con estupefacientes y que acababa por no saber distinguir entre la fantasía alucinada y la realidad. Pero para que estas nuevas teorías se fueran abriendo pasos así como admitidas por todos las hogueras hicieron todavía muchos estragos. La escuela brujeril de Benevento La mitología de las brujas italianas es muy compleja. Ya hablamos de su entronque con las estrejes clásicas. La creencia popular sobre todo campesina afirma todavía que generalmente se nace bruja en especial cuando curiosamente se viene al mundo en Nochebuena. Esta superstición todavía se halla arraigada de Nápoles hacia el sur incluyendo Sicilia. En la isla se conserva la leyenda de que las predestinadas presentan una pequeña cola al comienzo del cuello por detrás y otra donde la espalda pierde su honesto nombre. Es perceptivo que en regiones como Calabria o el Piamonte el hechicero o bruja tienen que nacer con el saco amniótico cosa que en otros lugares es señal de fortuna. En la región del Béneto existe la creencia de que la mujer a la que le cueste mucho nacer y lo haga con los ojos abiertos indefectiblemente le atraerán las artes hegemoníacas. Algunos piensan que si durante 40 días consecutivos se comete un pecado mortal ya tienes el certificado para ser bruja. pero estas no son nunca superiores a ningún diablo de las 6.666 legiones mandadas por Belzebú. Cada legión tiene a su vez 6.666 ángeles caídos que hacen un total de 45 millones de demonios. En la actualidad son pocos para los 6.000 millones de seres humanos. La escuela más famosa de bruja en Italia ha sido la de Basilice Benevento. Se recomienda llegar a ella durante la noche de viernes a sábado. La aspirante se habrá de arrastrar hasta allí en espera de que una música y unas melodiosas palabras junto con el aire ligeramente perfumado le pongan en aviso de que ha sido aceptada como aspirante según una tradición que se remonta a los albores de la humanidad. En Calabria hasta hace poco existían muchas mujeres que colocaban en la puerta de sus casas una escoba porque las brujas no podían entrar sin antes haber contado uno por uno los hilos de las escobas. En Lombardía todavía algunos hombres echan peines en el agua bendita de las iglesias durante la misa para atrapar a las posibles brujas. Antiguamente permanecían horas en el alto adigio en las escrucijadas de los caminos escudriñando a través de una horquilla la posibilidad de desenmascarar a las brujas con las manos en la masa. En la región de la Puclia vivía un barbero que creía poder convertirse en gato gracias a un hechizo. Un día un conocido suyo buen comerciante se despertó sobresaltado viendo en la habitación un enorme gato negro y como todo se hallaba cerrado por donde había podido entrar. El gato terminó balcón abajo y al día siguiente el barbero apareció en su tienda lleno de magulladuras ¿Qué te ha pasado? le preguntaron fue don Nicolás que me tiró por el balcón decía por toda respuesta y al interrogar a aquel ambas coincidían suponemos que por ser allanamientos de morada no fue castigado y el barbero que debió callarse su metamorfosis ya tuvo suficiente castigo cerca de Trento un viejo artesano que apenas se movía fue mordido por un lobo por equivocación pues la víctima tenía que ser un caballo lo cierto es que desde entonces el artesano se convirtió en el hombre más veloz de toda la comarca rito en contra de las brujas italianas en Sanio cada año la gente organizaba una procesión precedida por el párroco para romper los hechizos de las brujas que se reunían en un lago en donde se hallaba el ya famoso y centenario Nogán cuyo primer ejemplar fue arrancado por el obispo Barbato ya en el año 663 pero las brujas continuaron reuniéndose en aquel lugar la tradición de prender fuego a las escobas mientras se efectúa la procesión al tiempo que se van recitando los salmos ahuyenta a las brujas desmitificación de la brujería en los siglos 18 y 19 ya a lo largo del siglo 17 y ante las salvajadas cometidas por el juez del parlamento de Burdeos Pierre Delancre que en cuatro meses había llevado a la hoguera a más de 600 supuestos brujos y brujas no perdonando ni al cura de Ascaín ni al párroco de Fibur ni a su vicario surgieron voces discrepantes sobre el fenómeno de la brujería en primer lugar el obispo de Bayona que había dado su solución en su diócesis al problema Hugo Note nacido en el país vasco francés utilizó toda su influencia para amenorar los estragos del juez pues creía más en la curación espiritual que en el castigo entre 1609 y 1612 los moriscos expulsados de España y los judíos sefarditas dieron un paso atrás en la solución del problema sin embargo fue el propio Luis XIV el que zanjó la cuestión hartos ya de exiceras y envenenadoras que llegaron a salpicar la alcoba real prohibiendo cualquier acusación de brujería incluso desterrando la lectura del Malleus Maleficar por su parte el obispo de Pamplona don Antonio Venegas de Figueroa habló de fraude y gran engaño en la sentencia del auto de fe de Logroño a él se unieron en el mismo sentido jesuitas como el padre Golarte que resaltaron las injusticias cometidas en inocentes niños indefensos este primer ataque contra los procesos incoados o a las brujas culminó con el informe de uno de los propios jueces de Logroño don Alonso de Salazar y Fría en él se resume que las acusaciones son una sarta de calumnia producto de falsos testimonios las muchachas que antes habían manifestado haber sido poseídas por el demonio examinadas por matronas eran vírgenes inmaculadas muchas de de hoyas de potingues brujesco estaban llenas de potingues inofensivos salvo eso sí las plantas alucinógenas desgraciadamente esas se conocían desde los albores de la humanidad y darán lugar a la brujería que llega hasta nuestra época nada de escobas voladoras ni de satánicos aquelarre muchas fantasías y quizás también de erotismo natural colectivo subido de tono y nada más y el gran humanista Pedro de Valencia venía a significar que los aquelarres eran juntas de hombres y mujeres que tenían por finalidad la que tuvieron y tendrían tales como todos los siglos en una época de prohibición de los bailes incluso los mal folclóricos que iban a hacer seguimos recalcando que no descartamos el poder erótico de los alucinógenos y que después de una reunión masiva de esas ecológicamente lo debían poner todo perdido como ahora ni más y menos el viraje lo había iniciado el jesuita alemán Padres P 1591-1635 con su libro escrito en latín traducido al francés médico francés de Bessanson los argumentos eran los mismos que los del inquisidor Salazar convirtiendo el tema en debate público Spee no negaba la posibilidad de actos mágicos ni la intervención del demonio en la vida humana pero reducía el astuto a un problema de justicia mal administrada los calumniadores y los imbéciles hacían autoridad el deshonor se cebaba sobre las pobres mujeres que se resignaban a aceptar la sentencia infamante para Spee la mayoría de las mujeres que iban al suplicio eran inocentes por si la tortura fuera poco en Alemania se aceptaban las infamantes ordalías de origen germánico la del hierro candente la del agua caliente o fría la de la inmersión etc. Los experimentos de Gassendi 1592-1655 Filósofo francés epicureísta experimentó con varios aldeanos haciéndole tomar un narcótico preparado por un brujo asegurándoles que iban a asistir de inmediato a una reunión del diablo Los campesinos quedaron efectivamente aletargados y cuando despertaron contaron auténticas fantasías vívidas esto bastó a Gassendi para rechazar cuanto se atribuía a las brujas en especial los vuelos a caballo de la escoba y de los aquelarres En busca de la verdad de Malebranche 1638-1655 Pensador también francés en su famoso tratado Manifiesta Viense que algunos encontrarán motivos de crítica en el hecho de que yo atribuía la mayor parte de las brujerías a la fuerza de la imaginación porque sé que a los seres humanos les gusta que se les meta miedo y se enojan contra aquellos que pretenden desengañarlos y que se parecen a los enfermos por imaginación que oyen con respeto y ejecutan finalmente las prescripciones de los médicos que les pronostican accidentes funestos y esta inclinación a creer ciegamente todos los sueños de los demoniógrafos es producida y mantenida por la misma causa que hacen tercos a los supersticiosos como es un muy fácil comprobar sin embargo esto no debe impedirme al describir en pocas palabras como creo yo que se establecen acciones semejantes un pastor cuenta después de cenar a su mujer y a sus hijos las aventuras del sabat como su imaginación se haya caldeada por los vapores del vino y como cree haber asistido varias veces a esta reunión imaginaria cuenta cuenta y cuenta la mujer y los hijos quedan convencidos y seguros de la realidad que oyen a fuerza de repetirlos en diversos días la imaginación de la mujer y de los hijos recibe poco a poco impresiones más profundas se acostumbra los miedos pasan queda la convención al final la curiosidad los vence y se frotan con ciertas drogas al acostarse durante el sueño o en sueño creen asistir a todos los movimientos de las ceremonias al levantarse se hacen preguntas mutuas y se cuentan lo que han visto así fortifican las huellas de su visión el pastor ha transformado a su familia en unos brujos cabales se cuenta que varios de estos brujos han contado maravillas del sabat mientras estaban vigilados en sus camas sin poder moverse malibranche cree sin embargo que hay brujos verdaderos aunque son muy pocos ni más ni menos como en la época actual gente que tienen ciertas cualidades al lado de una caterva de embaucadores que solo buscan enriquecerse cree que el sabat siempre es un sueño encanto sortilegio etcétera pueden ser obras del demonio el espíritu del mal al fin y al cabo que obra alguna que obra alguna vez con permiso de una potencia superior que lo consiente los últimos coletazos a pesar de todas estas manifestaciones durante los siglos XVII y parte del siglo XVIII se siguió llevando gente a la hoguera curiosamente más en los países protestantes que en los católicos por un prurito de puritanismo así en un país como Suecia todavía en 1670 tuvo lugar un sonado proceso en la localidad de Mora distrito de Elfdale provincia de Dalecarlia unos niños declararon que una bruja les había transportado a un lugar desconocido y asistieron a un sabat presidido por el diablo que vestía un jugón gris calzas coloradas medias azules y un sombrero puntiagudo y barbas rojizas si les hubieran dicho que era papá Noel también se lo habrían quedeído renegaron de Dios y fueron bautizados por un sacerdote infernal y hasta confirmados después se hartaron en un banquete y a continuación venía la danza mientras Satanás no paraba de reír al tiempo que con sus uñas puntiagudas tocaba un arpa existía la creencia de que en cierta ocasión el diablo murió pero resucitó más triunfante todavía las declaraciones realizadas por 300 monsalvetes llevados a la hoguera a 70 mujeres y de entre los que había confesado las aventuras también sufrieron el mismo castigo 15 de los que ya tenían 16 años todos los demás mujeres y muchachos sufrieron los consabidos azotes el espectáculo asqueó y alteró las conciencias de tal forma que ya no volvió a repetirse un preclaro erudito gallego el padre feijo 1676 1764 eclesiástico escritor una de las mentes más privilegiadas del siglo XVIII español desmonta en sus obras las supersticiones más generalizadas de aquella España profunda como los viajes fantásticos por los aires o la besaña contra la brujería a propósito de ella escribió hubo en los tiempos de territorio en que reinó esta plaga mucha credulidad en los que recibían las informaciones mucha necedad en los delatores y testigos mucha fatuidad en los mismos que eran tratados como delincuentes los delatores y los testigos eran por lo común gente rústica entre la cual como se ve en todas partes es muy común atribuir a la hechicería mil cosas que en ninguna manera exceden las facultades de la naturaleza o del arte el nimio ardor de los procedimientos y frecuencia de los suplicios trastornaban el sexo de muchos miserables de modo que luego luego que se veían acusados buenamente creían que eran brujos y hechiceros y creían y confesaban los hechos que les eran imputados aunque enteramente falsos este es un efecto natural desde demasiado terror que desquicia el cerebro de ánimos muy apucados algunos jueces eran poco menos crédulos que los delatores y delatados y si fuesen del mismo carácter los de hoy hoy habría tantos hechiceros como en otros tiempos y también un gran pensador francés Voltaire 1694 1778 en su célebre diccionario filosófico en el artículo sobre los poseídos manifestaba es pena grande que hoy no haya ya ni poseídos ni magos ni astrólogos ni genios no puede concebirse lo que hace cien años suponía todos estos misterios como recursos toda la nobleza vivida por entonces en sus castillos las tardes de invierno son largas y se hubieran muerto de aburrimiento sin estas nobles diversiones claro no tenían tele no existía castillo al que en días determinados no volviera un hada como el hada melusina lo hacía en el castillo de lusignan el gran cazador hombre seco y negro cazaba con una jauría de perro negro en el bosque de fontanebló el diablo torcía el cuello al marescal faber cada aldea tenía un brujo o su bruja cada príncipe tenía un astrólogo todas las damas se hacían decir la buena aventura los poseídos andaban campo traviesa la cuestión era saber quién había visto al diablo o quién lo había de ver y todo esto era objeto de inagotables conversaciones que mantenían los ánimos suspensos en la actualidad se juega insípidamente a la baraja y se ha perdido mucho al ser desengañados solo la acción de la filosofía ha curado a los hombres de esta abominable quimera y ha enseñado a los jueces que no hay que quemar a los imbéciles la crítica a caballo de dos siglos en la segunda mitad del siglo XVIII los tiempos habían cambiado los escritores sin rebozo cargan contra la creencia en las brujas y en general en toda clase de supersticiones cuando hacía pocos años se callaban por temor a las consecuencias como era de buen tono no creer en brujerías las hogueras se extinguieron y excepcionalmente alguna bruja o brujo podía ser castigado pero con moderación el polígrafo y político asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos 1744-1811 liberal moderado uno de los mejores representantes de la ilustración española confiesa que en agosto de 1798 en un descanso de sus tareas políticas por haber sido destituido por las veleidades del omnipotente Godoy del cargo de ministro de justicia tenía todo el tiempo posible para leer y aprovechando la coyuntura apostilló dos horas una debida a la pluma de don Cándido María Trigueros 1736-1800 con el título más adecuado de las brujas que no le interesó la otra con el estrambótico de memorias de la gitana Pepilla la escurripía y sobre ella manifestó excelente obra para desterrar las vanas creencias acerca de brujas hechizos duendes zauríes etcétera buena dedicatoria a Cervantes pero entrando entrado en materia la invención ridícula los carácteres mal definidos los incidentes inverosímiles o extravagantes y el estilo sin gracia sin chiste sin brillo durante las encarnizadas luchas políticas españolas de comienzos del siglo XIX la creencia en brujas califica según algunos a la gente retrógrada carca anclada en el antiguo régimen y para los progresistas de ideales conservadores y de pocos alcances Goya testimonio de una época que nace y otra que muere en 1799 salió la primera edición de los caprichos que tuvo que retirar enseguida porque fue denunciado a la inquisición y no es de extrañar por el verídico es perpento que realiza del tribunal en la última estampa ya es hora muestra una vez más la inútil la ociosidad del clero desperezándose roncando y cantando sin ser útiles a sus semejantes pero en su título hay también como una esperanzada afirmación ya es hora de que se vayan y de que la razón triunfe una de las temáticas más repetidas es toda la parafernalia sobre las brujas a caza de dientes crítica violenta a la superstición la macabra búsqueda de dientes desde ahorcado para hechizo era al parecer frecuente aquellos polvos trata del tema de los sentenciados por la inquisición tan frecuente en Goya se subraya el aspecto cruel y sádico de la ceremonia una serie de frailes necios hacen su comidilla el sentenciado era perico el cojo que daba polvos a los enamorados no hubo no hubo remedio como la sentenciada era pobre y fea pues eso Goya no creía en patrañas de brujas pero a través de ella no deja títere con cabeza de la sociedad que le tocó en suerte vivir en el sueño de la razón produce monstruos los potingues y estupefacientes liberan los monstruos que anidan en el subconsciente Goya es así un precursor del surrealismo y del psicoanálisis en hilán delgado tiene un recuerdo para las alcahuetas celestinescas que recuerdan a las parcas clásicas hilando el hilo de la vida tan delgado que puede romperse en cualquier momento mucho hay que chupar alude a drogas abortivas y actividades de celestineo y rufianería en obsequio a un maestro con sus cuernos retorcidos simbolizando al diablo al que adoran una parte de la humanidad corrompida de la que forma parte muy preferente el mundo clerical Soplone alude a la confesión auricular que no sirve más que para llenar los oídos en los curas de suciedades obscenidades y porquerías cuando se discutía la existencia de duendes Goya plasmó en duendecitos al clero verdaderos duendes de este mundo en ensayos ofrece la primera lección de brujería presidida por el gran cabrón la sátira está bien servida quien lo creyera las dos brujas que ringen caen precipitadas en un abismo sombrío buen viaje la confusa masa de diablos o tragos que surcan la oscuridad amenazante son sin duda los fantasmas de la superstición y la ignorancia ¿dónde va mamá? advierte que la lasciva y embriaguez en las mujeres traen tras de sí infinitos desórdenes y brujerías verdaderas sólo una objeción Goya era un machista porque a los hombres les pasa tres cuartos de lo mismo allí va eso las viejas astutas son las que pierden a los jóvenes las echan a volar y enseña a ser sierpes y garduñas de los bolillos de los bolsillos perdón la escena de iniciación brujesca plasma los relatos de los aquelarres otra escena de brujería aguarda que te unten en realidad con la untura de la ignorancia y la torpeza convierte a los hombres en cabrones o en cabronas porque el animal es claramente hembra linda maestra quizás sea esta la mejor representación del adiestramiento brujeril y una de las más bellas estampas de la serie con el bello y joven cuerpo femenino contrastando con el decrépito desnudo de la bruja vieja se subraya claramente el carácter fálico de la escoba insistimos que Goya no creía en esta superchería pero sí en su moraleja las viejas dan lecciones de alcahuetería por el mundo sopla de nuevo salta a relucir la superstición de los sueños de las propias brujas penadas por la inquisición que creían ser cierta su fantasía laciva y procaces en devota profesión funde la temática brujesca con la sátira eclesiástica de las mitras episcopales asoman orejas de asno al amanecer nos vamos se trata de la finalización de la que la red pero si ese amanecer fuera permanente las brujas trasgos y duendes desaparecerían para siempre con la imagen del esplendor de la ciencia y la verdad no grites tonta el fantasma o duende con hábito de fraile irrumpe y asusta a la muchacha aunque en el fondo parece gustarle la visita las pinturas de goya sobre la brujería que es diferente del bosco del siglo XVI angustian aterran y pretenden fustigar los vicios de la sociedad estereotipando una creencia que eran ya pura superstición pero poniendo de relieve las auténticas lacras cotidianas que no eran productos ni de la imaginación ni de supercherías también en las pinturas negras procedentes de la quinta del sordo actualmente en el museo del prado goya fustiga la creencia en las brujas entonces pasaba por una época de gran depresión que transmite a su figura el mundo es negro y lo que en él ocurre más negro todavía así el aquelarre con todos los atributos con los que era representado es el símbolo más auténtico de una sociedad fea y bestial en la que impera el crimen y la violencia goya goya va más allá y cree que la brujería fue juzgada por una mala justicia una mala administración sin tener en cuenta los padecimientos de orden psíquico goya es un precursor del ser humano moderno antropólogo psiquiatra psicólogo y sociólogo en una pieza el romanticismo y realismo el movimiento romántico fue el creador del folclore una espleyade de escritores una pleyade de escritores perdón tras haber buscado fuente de inspiración en la historia medieval encuentran un filón en las leyendas populares la publicación de los cuentos de los hermanos Grimm y otros folcloristas tuvieron tanto éxito que establecieron un canon al cual se iban conformando los personajes y las historias se buscó la identidad con las leyendas primitivas de germanos y celtas mientras las hadas cobraban mayor relieve la bruja se estereotipó estilizó y se dejó llevar por los personajes malvados de los relatos llegando hasta el ridículo algo goyesco al fin y al cabo solo que terminó no haciendo miedo a nadie ni a los niños de esta manera la bruja se infantilizó tal como ha llegado hasta la actualidad pero la bruja durante el romanticismo burgués proliferó tanto en la trama argumental que salió hasta en zarzuelas y operatas en dramas y novelones la literatura regional encontró en ella un gran filón como personaje central o secundario que no desdeñó papeles tan dramáticos dignos de una tragedia griega como la figlia de lloro del italiano Gabriel Danuncio que sube gustosa injustamente a la hoguera para salvar a su amado es una bruja buena y mártir como no podía ser menos el gallego don Ramón María del Valle Inclán llena sus obras de hechiceras brujas y fantasmas ideales para el brumoso ambiente de su retuño queda finalmente el colorido local de las obras de Merimé sobre las brujas andaluzas o de color histórico en el que el precursor fue el escocés otra tierra de brujas Sir Walter Scott en cuanto al sabat hay que partir del genial creador de Mephistófeles el alemán Goete todavía impregnado del espíritu dieciochesco para llegar a una famosísima balada del ya plenamente romántico el francés Víctor Hugo poco después Teófilo Gautier compone en una línea semejante su descripción del sabat en Alberto el amad y el pecado donde el color denomina también sobre todo lo demás un color a veces brillante otras oscuro virtuosismo que nos recuerda las composiciones de Gustavo Doré y otros colegas de su tiempo muy lejos de la sinceridad primitiva del bosco y de la profunda del Goya mitología y fantasía diabólica en general el diablo simboliza la encarnación del mal Lucifer el ángel caído por su soberbia de querer equipar equipararse a Dios según están islas de Guaita y toda su escuela el diablo no es humanizado los demonios nacen de la coagulación de la luz astral y el gran demiurgo anima y proyecta formas y pensamientos que las que ha sacado de la materia todas las religiones poseen un principio maléfico que el cristianismo identificó con el diablo siguiendo la tradición judaica en el génesis estaría simbolizado por la serpiente en el antiguo testamento los malos espíritus encarnados en los demonios serían los responsables de enfermedades desgracias y calamidades externas se defendían de ellos por medio de encantamiento y exorcismos la influencia persa el mazdeísmo acentuó la oposición entre las fuerzas del bien comandada por Dios y las del mal dirigidas por Satanás la literatura apocalíptica tejió un puente entre el antiguo y el nuevo testamento y expulsó la caída de los ángeles malos su encarcelamiento su castigo último su encarnizamiento contra los seres humanos el nuevo testamento admitió admitió la demonología contemporánea en su medio la teología cristiana refinó su doctrina en especial en las épocas del apogeo de la brujería demonio nombre individual o colectivo se ha convertido en sinónimo del diablo o de Satán encarnación del mal había que combatirlo allí donde se manifestara así se justificaron persecuciones y asesinatos existían los exorcistas de profesión encargados de liberar a los posesos de la influencia maligna y lo hacían de mil maneras mediante conjuros imprecaciones fumigaciones y utilizando aceite sal y mezcla de hierbas decían que era un buen procedimiento irritar al diablo por medio de insultos lo malo es que frecuentemente se opinaba que en el cuerpo del endemoniado habían penetrado varios demonios incluso muchos porque se creía que el reino de Satanás emperador emperador absoluto era numerosísimo estaba compuesto además por siete reyes 23 duques 11 conde 11 presidentes y un sinfín de caballeros que tenían a sus órdenes a 6.666 legiones inmortales en pie de guerra conteniendo cada una de ellas 6.666 demonios con tantos millones de personajes infernales el trabajo del exorcista no podía ser pagado con ningún dinero el sexo de los demonios en el imperio bizantino las autoridades eclesiásticas y civiles se reunían para discutir sobre el sexo de los ángeles mientras diversos pueblos enemigos se deseaban conquistar Constantinopla llamaba a sus puertas debía ser junto con el circo y el hipódromo además del deporte de deponer emperadores una salida al estrés cotidiano porque el sexo de los demonios lo tenían claro era ambivalente podía manifestarse tanto en su figura masculina como femenina con los dos sexos a la vez no porque entonces hubiera sido hermafrodita o hermafrodito que para el caso es lo mismo y eso el precursor o precursora había sido según la mitología griega un hijo de afrodita y hermes que le dio un abrazo tan fuerte a la ninfa salmacis y a esta le gustó tanto que rogó a Zeus no separarse jamás de él y así en lugar de dos siempre fueron uno con dos sexos una de las primeras leyendas sobre el diablo dice que una vez se encarnó en una tal Heraide maga célebre y no menos bella mujer se casó con Samíades diplomático y mercader de profesión ambos pasaron una luna de miel muy intensa de un año de duración pero llegó el momento de que Samíades tuvo que ir a trabajar porque había estado muy entretenido y ya no se acordaba Heraide sin su amor cayó gravemente enferma y como no tenía nadie que íntimamente la cuidara se le secaron los pechos y oh milagro le brotó un miembro viril Freud diría que fue el deseo de estar completa regresó Samíades y el padre de Heraide procuró ocultarle el accidente aunque no sabemos cómo finalmente el enamorado es por eso al descubrirlo se suicidó no sé qué hubiera pasado hoy en día y si esto no fuera sólo una leyenda pero Heraide tan campante asumió con mayor esbrío su nueva condición y dice la leyenda que llegó a ser a ser uno de los capitanes más sobresalientes del gran Alejandro leyendas sobre los genitales del diablo la mayoría de las leyendas fueron recogidas por los monstruos de los tribunales que juzgaban a las supuestas brujas esto es lo que contaban algunas para mayor fantasía no coincide ninguna unas confesaron que el pene de su seductor era de tales dimensiones que cuando lo recibían sentían un espantoso dolor y ardor de fuego de largo alcanza el tamaño de un codo estaba recubierto de escama y era sinuoso como una serpiente de mediano grosor y de un color rojo oscuro estaría inserto en el cosi por lo que poseía a sus devotas agitando y comprimiento las posaderas entre las piernas abiertas en cuanto a la temperatura gran parte coincidía en que curiosamente era más frío que el hielo pero en cambio cuando las penetraba sentían en el vientre un ardor inconmensurable el semen era como un torrente de lava gruesa la extraordinaria dotación del diablo del diablo producía como es natural en las posesas agudo dolor y tras la cópula tenían que meterse en la cama como si se hallaran agotadas tras larga y violenta enfermedad sin embargo hay para todos lo justo o disjusto según como se mire se han conservado descripciones de quejas de que el pene de su enamorado infernal no era mayor que su dedo meñique cosa que les causaba una decepción impresionante junto a estas confesiones tan dispares se hallan las de las brujas satisfechas según las cuales sus íncubos o materialización antropomorfa del diablo era tan viril que llegaban a efectuar el acto sexual veinte y hasta cincuenta veces con ellas en una sola noche ¿por qué estas diferencias? las confesiones nada explican sobre ello en lo que si abundan muchas de ellas es que a pesar de los dolores y otros inconvenientes como sentir inundado su vientre por el ardiente semen negro que abrazaba aunque santas se sentían tan satisfechas que deseaban repetir pronto la experiencia al penetrar nunca mejor utilizado el verbo por descomunal que fuera el miembro no hacía daño el problema era al salir porque como tenía escamas duras como los peces colocaba el ángulo hacia atrás rasgaba todo lo que encontraba a su paso provocando según las víctimas intensísimo dolor y grandes hemorragias estas confesiones no deben sorprendernos el culto al falo lo han tenido todos los pueblos así como el de la vagina pero en el cristianismo es el camino más directo para la perdición según los cánones antiguos por eso en los aquelarres se habla de que el demonio copulaba violaba sodomizaba sin distinción a brujos y brujas y se mantenía eniesto durante varias horas el sexo femenino del demonio incidiendo en los rasgos machistas de la tradición judeo-hebraica que pasó al cristianismo y al islam existen menos manifestaciones en torno al sexo femenino del demonio pero como en la concesión cristiana la figura de la virgen por contraposición a la tentadora Eva está muy próxima a Dios no pudo desecharse la creencia de que junto a Satanás hubiera una figura femenina solo que su aparición es menos frecuente el escritor pre-renacentista italiano Pico de la Mirándola se habla de que en la cima de una montaña a un centenar de kilómetros de Roma existían unos sabat presididos por un Satanás en forma femenina al que los asistentes denominaban la signora casi tan hermosa como la mismísima virgen el desenfreno sexual diabólico Lucifer es mayoritariamente machista por eso casi siempre aparece con atributos masculinos su lascivia no tiene límites en especial con las mujeres que al parecer lo son más que los hombres así el camino más recto para la perdición es primero tienta a la mujer que cae en sus brazos y después esta lo hace con el hombre pero la causa única es el sexo así sucedió con Adán y Eva en el paraíso Eva fue la primera tentada y a través de ella toda la humanidad resultó perdida y condenada sin embargo los esejetas actuales de la Biblia vuelven a ella interpretándola al pie de la letra argumentando que de concupiscencia y lascivia entrarán y Eva para su castigo nada de nada que el primer pecado se originó por comer la manzana del árbol del bien y del mal o del árbol de la ciencia y que las primeras relaciones íntimas las tuvieron una vez expulsados del paraíso los adoradores de Satanás creen que fue la lascivia de la mujer la causante de la culpa al caer en brazos del peludo amante para estos si no nevero eventro vato las mujeres son las que caen con mayor frecuencia aunque también los hombres lo hacen cayendo en los brazos destructores de ardiente diablesa se decía que un diablo podía seducir a una mujer y acto seguido cambiar de sexo y llevar a la perdición a un hombre por eso se fragó la división en incubos y sucubos palabras derivadas del verbo latino incubare y sucubare acostarse arriba o abajo incubos son los demonios que poseen a las mujeres y sucubos a los hombres lo cual no quiere decir que en el acto puedan cambiar de posición si así les place lo cual